El Día Miércoles de Ceniza El Día Miércoles de Ceniza Son el número perfecto multiplicado por el número perfecto 7 por 7 más 1 que es Dios, 50 Y justamente termina ese tiempo en Pentecostés que significa 50 Vean que es un simbolismo muy bueno, muy interesante Pero más allá de ese simbolismo es un camino en el que nosotros también estamos realizando Hasta hoy decía, hemos hecho unos pasos ayudados por la liturgia, la palabra de Dios Hoy, donde se anuncia que la presencia de Él es real, es verdadero, es el llamado De parte de Dios mismo a entrar en sus planes, aceptar a Jesucristo nuestro Señor Él nos involucra en su misión, nos hace o nos capacita para ser discípulos misioneros suyos Nos llama, nos convoca Y hace muy poco la palabra de Dios nos ponía frente a la posibilidad Que tiene el ser humano, por ejemplo, de rechazar a Dios O nos pone frente a nosotros la posibilidad y la libertad que tengamos Y entonces la invitación a optar por Dios A caminar en los planes de Dios Aceptando su palabra, aceptando la misión a la que nos involucra Aceptamos, por tanto, el camino que Él mismo está haciendo Por eso la palabra hoy es muy interesante Porque en realidad ya comienza así, con una solemne afirmación Sean santos como yo soy santo Es algo muy evidente Si nosotros hemos elegido a Dios Si nosotros hemos optado por la palabra de Jesucristo Si nosotros creemos profundamente en la vida y en el amor Y hemos rechazado por tanto A todo aquello que es contrario justamente a Dios Y al modo de ser de Dios Santidad consiste en esto Caminar en este modo de ser de Dios ¿Y cómo es Dios? Es imposible poder decir una definición de Él Sin embargo, por su modo de actuar y su modo de ser Sabemos ciertamente que Dios Y así lo dice Juan Como síntesis de su Evangelio Dios es amor, Él ama Algo particular suyo es que ama profundamente Al género humano Es alguien que ama profundamente este universo De su corazón solo sale bondad Por eso el Salmo dice El Señor es bondadoso y misericordioso Es un Dios que acompaña Que le interesa a nuestras vidas Es el pastor de Israel Es el pastor de Israel Es el que perdona Es un Dios que amando tanto Extiende su misericordia y su perdón De una manera sin límites Es un Dios que sabe Que nos conoce profundamente Y nos educa Es un Dios que sabe de nuestros conflictos Y nos llama constantemente a la conversión Es un Dios que nos conoce como pecadores Por eso no solo nos perdona Sino que nos invita A ponernos constantemente en su camino A vivir en su ley Sean santos como yo soy santo En otras palabras Si somos hijos e hijas de Dios El trabajo más importante para nosotros en este mundo Es tratar de asemejarnos a Él Como dice de alguna manera Pablo Ustedes son templos del Espíritu Santo Todo su ser está dedicado justamente A que puedan entrar en esta santidad A ser como Dios Ustedes son de Cristo Y Cristo es de Dios Bien hermanos El camino por tanto Está clarito ¿Cierto? Es una invitación enorme Por tanto A entrar Si hemos optado ya antes En los caminos del Señor En esto consiste En esto consiste La santidad Es un camino De fe Muchos podremos decir Pero nosotros no alcanzamos No alcanzamos Aquí en Cochabamba Virginia Blanco Ya es memorable Ya es venerable Virginia Blanco Ya ha hecho unos pasos Ojalá Que dentro de algún tiempo Podamos tenerla como beata O diríamos Nazar y Ignacia Una religiosa Ya ha llegado A los altares Ha sido canonizada Pero ¿Quién más? ¿Acaso nosotros? Pues sí El Señor nos invita a esto A ser un camino de la santidad Si hay algo común Que tenemos todos Es justamente La vocación Hacia la santidad Por tanto hermanos Se trata De llenarse De estos sentimientos Del Señor A mí me impactan Los ejercicios espirituales De San Ignacio de Loyola Imagino que ustedes Han escuchado Y algunos Habrán hecho Estos ejercicios también Llega un momento En el cual Él dice El asemejarse a Jesús Debería ser A tal punto Que te confundan Con Jesús Que tú hables Como Jesús Que descanses Como Jesús Que ores Como Jesús Que hables Como Jesús Que te comportes Como Jesús Que cuando comas Comas Como Jesús Cuando vives En la vida diaria Y vas a trabajar Trabajes como si fueras Jesús Es decir La configuración A tal manera Que te confundan Con Jesús Se trata Por tanto Hermanos De esto Nuestro camino De fe Nuestro camino De santidad Es Hacer de Cristo Y Cristo Presentar Ser Dios O en algún otro lugar Dice Serán ustedes Como Dioses Es palabra de Dios Y es la invitación Aquello Por tanto hermanos Les animo a que Pongámonos en este camino Seriamente Y algo Muy bello Es justamente El Evangelio El Evangelio Que lo pone Pone El sermón De la montaña En algo fundamental Si antes La ley Les decía esto Yo ahora Que tengo autoridad Sobre la ley Les digo Amen A sus enemigos Y recen Por sus perseguidores ¿Qué mérito Tienen Si ustedes Hacen solo Bien Aquellos Que les Hacen el bien Se trata Entonces De este Espíritu Con el Señor ¿Quién puede Amar Al enemigo Por voluntad Propia Muy difícil En nuestros Rencores En nuestros Odios En nuestras Divisiones ¿Quién fácilmente Así de buena Gana Acepta? ¿Quién De buena Gana Tiene buena Voluntad Por aquel Que le ha Hecho Daño Yo conozco Por ejemplo Un hermano Un joven Que delante Ha tenido Que delante Del asesino De su padre Ha tenido Que hacer Un proceso Serio De conversión Y de santidad Y llegar Al perdón No es nada Fácil Por tanto Esto es fundamental Llenarnos De este espíritu De Dios De esta novedad Que nos trae Él Con su mensaje De este ser De Cristo De aquí saldrán Entonces Realmente Las buenas obras La paz El amor La defensa De la vida Nace De un espíritu Renovado De alguien Que se ha puesto En el camino De Dios Y por tanto No solo ha optado Por voluntad La vida Sino que se configura Con aquel Que es el amor Por tanto Hermanos míos Hoy nos viene También esta palabra Incluso para una situación Concreta Que estamos viviendo La difícil situación De tantas familias En Tiquipaya Que desvela Ciertamente Nuestros graves Problemas Y nuestros graves Límites Desvela Nuestros desamores Nuestros descuidos Cuando hieres A naturaleza La naturaleza Se va en contra Cuando solo Por el afán De lucro Estás dispuesto A engañar Esto tiene Consecuencias Nefastas Se nos llama A nosotros Hoy entonces Como cristianos A la solidaridad A estar atentos En esta situación De sufrimiento Concreto Yo solo quisiera Decirles Que como iglesia Está siempre La pastoral social Caritas La cual puede ser Un brazo Que puede ayudar En estos momentos De solidaridad Pero también La parroquia Antiquipaya Y la casa De los hermanos Llamados Asimíges En cuatro esquinas Donde son lugares Donde se puede Ayudar Para que Nuestros hermanos Puedan también Encontrar Nuestra solidaridad Nuestro amor A ser santos Como es santo Nuestro Dios Que el Señor Que el Señor Por tanto Nos ayude En todas estas situaciones Que nos toca vivir Amén Nuestra solidaridad Nuestra solidaridad Nuestra solidaridad Nuestra solidaridad Nuestra solidaridad Donde se puede pedir